En este momento, vía telefónica aquí en el Punto Crítico, tenemos el gusto de que nos tome la llamada el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez. Y bueno, pues en estos días, ¿cómo se ha sentido en este proceso en el que tomó protesta el gobernador de Colima? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias Rubén, te agradezco la oportunidad de la entrevista, saludo a ti con mucho gusto y por supuesto a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, estoy a tus órdenes. Le saludo a Hugo Tilio Delgadillo, gobernador, rápidamente con el recorte, ¿qué va a pasar en Colima? ¿Qué vamos a hacer en Colima? Bueno, la situación financiera de Colima previo al recorte ya estaba de cualquier manera muy complicada. En el mensaje de inicio de gobierno de aproximadamente hace una semana, yo di instrucciones muy claras de que pudiéramos hacer un ajuste en el gasto y todo un programa de austeridad. Ya estamos trabajando en ello, estamos revisando las estructuras de contratación, las nóminas, cada una de las secretarias y dependencias. Vamos a ver pues cómo están operando los comités de compras, todo el gasto corriente. Estamos revisando absolutamente todo con el fin de que podamos encontrar áreas de oportunidad en donde se puedan generar ahorros y que esto nos permita pues un apretón en el gasto importante y empezar con ello a equilibrar las finanzas públicas. Oye, pues difícil tu llegada, primero el proceso tan complicado y ahora llegas y no hay dinero, no hay lana. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para incentivar la producción en este caso, gobernador? Bueno, ya conocíamos con bastante detalle la situación que prevalece en las finanzas públicas del gobierno del estado y también en algunos otros temas complicados aquí en Colima como puede ser la propia dinámica de la economía que necesitamos pues una mayor activación para generar los empleos que se requieren así también como el tema de la seguridad, el incremento en la pobreza que se ha registrado principalmente en los municipios agrícolas y algunas otras situaciones. No somos ajenos, no lo fuimos durante la campaña, sabíamos a lo que íbamos y bueno, pues ya estando aquí como responsable del ejecutivo del estado pues proveyendo de soluciones, trabajando además en coordinación y lo quiero además decir con esa claridad, ya tuvimos reuniones con los presidentes municipales donde acuérdate que tenemos seis presidentes municipales en manos de la oposición también tuvimos reuniones con los diputados locales, los coordinadores de las diferentes fracciones con los ministros del Supremo Tribunal de Justicia en fin, estamos teniendo reuniones con toda la clase política y algunos otros actores también por ejemplo los empresarios para que se generen las condiciones de consenso que nos permita pues resolver la situación e implementar las políticas públicas que estamos diseñando. Es decir que tú ya hablaste con todos los poderes debidamente constituidos y también ya estás platicando con la sociedad y entonces si hay tela de donde cortar y también de donde echar un motor para que Colima sea ese estado grande. Definitivamente que sí lo hay, no va a ser una solución sencilla será una decisión compleja, gradual, en algunos casos dolorosa pero bueno, pues tenemos que hacer el apretón de cinturón y que con ello podamos empezar a restablecer los equilibrios sabemos por dónde tenemos que irnos, qué ruta es la que tenemos que transitar, que recorrer y bueno, pues con decisión, con firmeza, con determinación estamos ya tomando decisiones precisamente en esa dirección. Oiga, gobernador, ¿y cuándo podremos, quisimos seguir platicando con usted pero seguramente usted va a hacer sus ajustes, ¿cuándo nos puede usted dar números? ¿A partir de cuándo podremos tener números de las áreas que se van a recortar y de las áreas donde se van a priorizar, a partir de qué semana, gobernador? Mira, a partir del informe, más bien de lo que fue el mensaje de inicio de gobierno di un plazo de treinta días para tener el plan de austeridad y un plazo de cien días para tener dos importantes reportes uno es el libro blanco y el otro es el resultado de las auditorías entonces con mucho gusto conforme vayamos avanzando y vayamos teniendo información podemos estar informando a todos los mexicanos particularmente a los colimenses a través de los diferentes medios de comunicación Muy bien, muy bien, gobernador y ya por último, pues un mensaje, un mensaje para la sociedad de Colima ya nos explicó nosotros a los lectores y radioescuchas del grupo Punto Crítico pero para la gente de Colima, ¿qué les diría usted? ¿Cómo van a ser este mes que se viene? Bueno, que seguimos ratificando y confirmando lo que se había ya comprometido en campaña que vamos a ser un gobierno transparente, honesto, que combata, que lucha frontalmente en contra de la corrupción que vamos a ser un gobierno de resultados, donde vamos a cumplir todos y cada uno de los compromisos y sobre todo pues un gobierno que pueda llevar lo que los colimenses tanto anhelan que es pues mayor seguridad, una economía en crecimiento que genere empleo y muchos otros temas que están pendientes y que los colimenses reclaman queremos servirles a los colimenses, queremos entregar buenas cuentas queremos que los colimenses vuelvan a creer en el gobierno, en la política y en los políticos y que sea esto pues un trabajo coordinado, conjunto de toda la sociedad los que saquemos adelante a Colima Resultados y transparencia, gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez muchas gracias por tomarnos la llamada aquí en el punto crítico estamos a sus órdenes, aquí los micrófonos y los micrófonos siempre están abiertos y a su disposición Muchísimas gracias, muy buenas tardes y me quedo aquí al pendiente para futuras entrevistas Que tenga muy buena tarde, un fuerte abrazo Gracias.